Repite mamacita Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro fin Y hace daño nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' juntar con esta historia Y amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón y es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva a limpiar la dicha Y amarnos más besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión ¿Cuándo qué? Cuando hacemos el amor tuyo Repítela Un aplauso para ustedes mi gente por estar acá presente esta noche Y cuando me atrevo a hablar pa' juntar con esta historia Y amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón y es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva a limpiar la dicha Y amarnos más ¿Cómo dice él? Los labios sin parar Y el corazón y es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva a limpiar la dicha Ay amor Muchas gracias Repítela Muchas gracias Que bien